¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡San bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video mío conmigo! ¡Hola, bebechitas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ya de hoy nos vamos a enfrentar al ejército de Kissy Missy! ¡No puede ser! ¡Es muy poderoso este ejército! ¡Sí! ¡Ya vino a desquitarse con nosotros! ¡Vuelve a ser a Huggy Wuggy! ¡Es la novia de Huggy Wuggy, napechín! ¡Así que vamos a empezar a construir nuestras naces de dos! ¡Vámonos! ¡Bebecito, bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Y ahora sí que ya estamos en creativa! ¡Hay que empezar a construir las naces! ¡Sí, no! ¡Sí, hay que empezar! ¿Cuál escojo yo? ¡Yo esta, yo esta! ¡Acha de esta y a la otra! ¡Es que yo siempre! ¡Esta es la que a mí me gusta! ¡Era si es nueva el lugar! ¡Ahora, bebé, no! ¡Tenemos siete minutos! ¡Acuérdate! ¡Esto va a ser interesante! ¡Ok, Yeti! ¡Ya, bebé! ¡Aaah! ¡Napache! ¡Ya voy a ser Rosita porque ella era Rosita! ¡Seguro le gusta mucho Rosa! ¿Y así no destruye tu bache? ¡Sí, así le gusta mi base! ¡Ay, qué bonita! ¡Y se queda a vivir conmigo! ¡No, no, si es malosa! ¡Está enojada porque vencimos a su novio también! ¡No puede ser! ¡Es que su novio para qué viene y nos ataca! ¡Sí, nadie lo invitó y nos atacó! ¡Achí que nosotros lo derrotamos! ¡Apache era débil! ¡Seguro ella también es débil! ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Seguramente también es débil, noob, sí! ¡Yo pienso que sí! ¡Yo también lo creo! ¡Voy a hacer un castillo! ¡Porque la niña no usa los castillos! ¡Pero a ver si me queda igual el otro lado! ¡Son dos! Yo creo que sí, sí, me queda igual ¡Hoy están nuestros amigos, bebé noob! ¡Porque vamos a enfrentarnos nosotros solos! ¡Somos poderosos! ¡Somos más poderosos que ellos! ¡Y igual como siempre los bebecitos van a decir que va a ser les gusta más si la tuya o la mía! ¡Sí, bebecitos, sí! Ahí está, cuatro Y luego esto rosita Todo muy rosa ¡Le voy a hacer el suelo de este! ¡Porque con este podemos caminar más rápido! ¡Miren! ¡Hasta le meto a Turbo! Todo el suelo de este Así va a tener un escalón ¡Bien pensado, Woody! ¡Porque así se ve más churridorismo! Más tarde Se ve más poderoso ¡Sí, se ve más tibis tibis! ¡Vaya, venga, venga, ya jugaste el juego de Hubi Hubi, de Poppy Day! ¡No, porque da mucho miedo! ¡Berecita, oberecita! ¡Ya dejaron su bebé like! ¡Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí! ¡Te da miedo! ¡Sí, Hubi Bugi es muy poderoso! ¡No lo creas y ya lo hemos vencido en Minecraft! ¡Pero en su juego es más poderoso! ¡Nosotros somos más poderosos en Minecraft porque es nuestro juego! ¡Pero él es más poderoso en su juego! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Yo digo que sí! ¡Las bebecitas dicen que juguemos, juguemos! ¡No, pues sí! ¡No tengas miedo! ¡No seas mieroso, bebé noob! ¡No va a pasar nada! Ok, solo si los bebecitos nos lo piden ¡Esta bebé no me da mucho miedo! ¡Y eso que según él dice que es valiente! ¡Puras mentiras de bebé noob! ¡Soy poderoso! ¡Valiente no choy! ¡No creo! ¡Ya se te pegó lo mieroso de tu hermano! ¡Chanclas! ¡No, pues sí! ¡Poderoso! ¡Sí, es de rosa o morado! ¡Creo que me convertí en altónica y estoy poniendo morado en vez de rosa! ¡No puede ser! Bueno, así lo voy a dejar Nadie se va a dar cuenta ¿Cuánto nos queda para hacer nuestra bache? ¡Las cuatro minutos de noob! ¡Nos quedan dos! ¡No puede ser! ¡Ahora, quedan tres! ¡No sé matemáticas! ¡Tengo que apurarme! ¡Mi bache está siendo muy, muy lenta! ¡Ande! ¡Vale, bebé no! ¡La mía está bien, bien! ¡Un poco así para que podamos disparar desde aquí! ¡Pero qué buena idea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno! ¡Todo así! ¡Estoy pensando desde dónde vamos a poder dispararle al ejército! ¡Si nos ponemos aquí! ¡Si podemos! ¡Y esto así! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mames poder a Char! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y esa risa! Cuando veas mi bache vas a decir ¡Es muy poderocha! Y todos los bebecitos me alabarán y dirán ¡Oh, gran bebé noob! ¡Hazme unas bases así de poderochas! ¡Ay, y también vamos a poder disparar! ¡Toro, toro! ¡Estoy pensando en toro! ¡Esto mejor así! ¡Pero se van a poder pasar! Bueno, para adentro ¡Así! ¡Y así ya no se podrán pasar! ¡Eves! ¡Maravillosa jugada! ¡Esto, voy a poner este! ¡Ay, pero si lo puedo ya no podemos subir! ¡Pues este! Ahora voy a sacar arriba mejor ¡Y así ya podemos! ¡Listo! ¡Bebé Noobse! ¡Nos está acabando el tiempo! ¡Ya casi termino, Noobse! ¡No me digas eso! ¡Te lo digo y te lo confirmo! ¡Ya casi estoy terminando! ¡Soy muy poderosa! ¡No, no, no, no! ¡No estás poniendo puertas! ¿Sí? ¡Ah, escucho unas puertas desde acá! Bueno, puse una puerta nada más y la abrí pero ya no he puesto... ¡Escucho una puerta! Encuentro esto misterioso ¡Muy misterioso! ¡Muy misterioso! A ver, así... ¡Y así, listo! ¡Listo, Calisto! ¡Está muy poderoso! ¡Mi bache no tiene puertas! ¡No puede ser! ¡Necesito una puerta! ¡Si no van a entrar! Seguramente entrarán, Noobse ¡No, ya tiene puertas! ¡Se van a atacar, Noobse! ¡Porque tu bache es muy débil! ¡No es cierto! ¡Es muy fuerte! A ver, ya casi termino... ¡Listo! ¡Ya estoy haciendo los últimos detalles poderosos de mi bache! ¡Más poderosas! Así... ¡Y entonces voy a poner aquí... ¡Y listo! ¡Listo! ¡La base de Noobse ya casi está lista! ¡Increíble! ¡Listo aquí los últimos detalles! ¡Listo! 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 ¿Y la de Noob, sí? ¿O la de Bebe Noob? ¡Sí! ¡Ahora vamos por las armas, Bebe Noob! ¡Que se nos está acabando el tiempo! Ok, ok. Es verdad, es verdad. Tengo que agarrar unas armas muy, muy poderachas. Me voy a poner la armadura. Todo aquí. ¡No, Bebe Noob! ¡Ya no estoy en creativo! ¡Eso significa que vienen! ¡Están llegando! Bueno, esto se pone interesante. Sí, Noob, sí. Significa que vienen. ¿No puede ser? Me estoy equipando. ¿Vamos primero a tu bache o a mi bache? ¡A mi bache! ¡Mi bache, mi bache! ¡Ay, pero ábreme! ¡No puede ser! ¡Que no ven! ¡No, no, no! ¡Aparecieron y le dio una en su cabeza! ¡Muy bien, Noobsy, dale a esa kiwiwiwi o ¿cómo se llame? ¡Kriskikiwiwi! ¡Toma, toma! ¡Oye, Bebe Noob, no había una grandota! ¡Sí, había una grandota, pero no está! ¿No ha llegado? ¡No, sí llevó! ¡Ya llevó, ya llevó! ¡No, pues, Che, Noobsy! ¡Lo invocaste! ¡Que te pachan! ¡Es que se me hizo raro! ¡Se llama Kishimishi! ¡Kishimishi! ¡Me gustan más los Michis que las Michis! ¡De arriba no se les puede ver también como aquí abajo, mira! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Mi bache estaba preparada para esto! ¡Tomen, tomen! ¡Somos poderosos! ¡Muchos! ¡Anden, mariosos! ¡Aparemos con este ejército, Bebe Noob! ¡Los bebecitos somos poderosos contra el ejército! ¡Somos muy poderosos! ¡Sí! ¡Hay que darle a todas! ¡Ahora vamos a mi bache, Noobsy! ¡A mi bache! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que salir! ¡Me tiré una bamba! ¡Pero bueno, tú eres tonto! ¡Ah! ¡Entra, Noob! ¡Entra! ¡Entra! ¡Hay que subir a la cima! ¡A la cima del ataque! ¡Hasta la cima del abate! ¡De la cabeza de Boobie! ¿Qué dijo? ¡Ya acabamos con todas! ¡Dale, dale! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Se lo queda, la grandota, bebé Noob! ¡Hay que darle, hay que darle, Noobchi! ¡Toma, malosa! ¡Toma, grandotota! ¡Me vamos a derrotar igual que Huggy Wuggy! ¡Ya derrotamos al ejército de Huggy Wuggy! ¡Ahora sigue el de Kishimishi! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Lo derrotamos muy fácil, bebé Noobchi! ¡Sí! ¡Wuh, wuh, wuh! ¡Vamos para derecho! ¡Sí, bebecitos! ¡No se les olvide comentar qué base les gustó más! ¡Soy la mía o la de bebé Noob! ¡Y nos vemos en otro video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy la mía o la de bebé Noobchi! ¡Soy la mía o la de bebé Noobchi!